Buenos días para todos y todas los que sigan nuestro canal de YouTube y a la persona que pueda tener la oportunidad en algún momento de ver este video. Mi nombre es George Richards, licenciado Jorge Jimena María, y vamos a estar hablando hoy de lo que es Derecho Laboral, agradeciendo a la vida por este nuevo año que nos regala y a las personas que tenemos a nuestro lado, que son una motivación para que nosotros hagamos estas cosas, como es el caso de mi hermano Marco Jimena María. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la ley o la legislación laboral de la República Dominicana, retratrayéndonos al año 1992 cuando se promulga, a mediados de ese año, la ley 1692 que creó el Código Laboral o lo que la gente comúnmente llama el Código de Trabajo de la República Dominicana. Probablemente esa ha sido una de las más grandes conquistas del pueblo dominicano en la clase trabajadora local. Una de las cosas del Código de Trabajo que más me gusta es que dice, bueno, ya esto viene, porque muchas de las cosas del Código pues están asociadas con lo que son las reglas de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Se establece que si se va a hacer una modificación a la legislación laboral de la República Dominicana es para darle mejores condiciones y mejores beneficios o mayores beneficios a los trabajadores. Puede parecer socialista desde un punto de vista, sabe que vivimos una sociedad capitalista y el capital, pues, imagínense, casi siempre busca las mejores cosas a la mayor conveniencia de sus intereses. Pero bueno, en su articulado, iniciando el mismo, el Código establece lo que es un contrato de trabajo y establece que la prueba de contrato de trabajo está a cargo del empleador. O sea, que yo como trabajador, si un patrón decide salir de mí, yo no tengo que probar si hay que irse a justicia a una corte laboral, a un tribunal laboral, yo no tengo que probar que yo era empleado él. Él es el que tiene que probar que yo no trabajaba con él. La ley contempla 14 días de vacaciones pagadas al trabajador y no son acumulables. Si usted no las cogió en un año, para el otro año no se acumulan 14 más, sino que ya perdió esos días. Pero hay gente que opta porque le paguen los días de vacaciones y los trabaja. Entonces, cobra doble porque entonces cobra los días que hay que pagárselo por default, aparte del pago ya por su trabajo. A partir de los 5 años son 18 días. Y para los empleados públicos rige un sistema distinto porque la ley 1692 es para regular las relaciones contractuales privadas. Para el sector público tenemos la ley 41.08, que es la ley de administración pública. Para los empleados públicos son 15 días laborables hasta los 5 años. La ley o el código laboral, una de las grandes conquistas que trajo también fue o es la cesantía. A partir de los 3 meses ya usted comienza a adquirir ciertos derechos. Las vacaciones usted adquiere el derecho a partir de los 6 meses. Normalmente las vacaciones una vez al año, o sea, cada vez que cumple año en la empresa. Pero si en caso de que se dé una salida del trabajador antes del tiempo, antes de cumplir el año con las vacaciones, si tiene más de 6 meses, pues toca pago de 7 días de vacaciones, equivalente a 7 días. Como decía, que la OIT tiene ese marco de referencia, pues el estándar que se toma son 23.83 para cálculos de prestaciones laborales si la persona cobra mensual. Si cobra quincenal, 11.5. Si cobra semanal, 5.5. Y de esa manera se puede lograr calcular lo que es el salario diario, el salario promedio diario de la persona, que es el que se usa como parámetro de referencia para el cálculo de prestaciones laborales. Tenemos, como ya dije, 60 días, 23 días por cada año. Mientras más años la empresa, más va a ser mayor, va a ser el montón de las prestaciones. Tenemos que preaviso. Si el empleador decide que va a prescindir de usted, tiene que hacerlo con 28 días de antelación para que usted tenga tiempo de buscar trabajo. y establece la ley que le deben dar dos mediodías a la semana para que usted busque trabajo. Ahora, lo que en la práctica sucede, por lo general, es que te cancelan de ahora para ahorita. Ustedes dicen que pase por la oficina, usted ya no trabaja más aquí. En ese caso, pues, te tienen que pagar 28 días, el equivalente a 28 días de salario de compensación, por no haberte preavisado. Están las bonificaciones. El empleado tiene derecho a la participación en la bonificación de la empresa. Quizás se parezca un poco injusto. 90% para el empleado y nada más un 10% para dividirlo dentro del empleado. Hay empleadores que maquillan los beneficios o dicen que no tuvieron beneficios para no tener que pagar bonificación. Hay empresas que se instalan en zonas francas especiales en las cuales no tienen obligación ni de pagar impuestos ni de dar bonificación. Pero, bueno, ya son reglas a las que ellos se acogen, ¿no?, astutamente y no lo están haciéndolo en contra de la ley. Si hay una diferencia, pues, una situación que se haya dado entre el trabajador y el empleado, pues, está el tribunal laboral y el tribunal de primer grado y cualquier cosa, sino, pues, está la corte laboral, que es segundo grado o apelación. Entonces, el contrato lo puede terminar cualquiera de los dos, lo puede terminar el empleador por desahucio, estableciendo que ya no te quiere que trabajes más en la empresa. Hay gente que critica eso porque dice que uno de los pocos países de América Latina donde la gente, donde el empleador te puede votar sin una justa causa es en República Dominicana. La mayoría de los países, supuestamente, para poder votarte, ese es el término que se usa en República Dominicana, y de desahuciarte, tiene que haber una justa causa. Entonces, aquí no, aquí, si el empleador no quiere seguir contigo, simplemente te da tu dinero, tu prestación, aquí se le llama liquidación y punto. El nombre legal es prestaciones laborales. La gente dice liquidación. Si es el trabajador, el trabajador puede hacer lo mismo. Yo no quiero seguir trabajando aquí y, pues, deja el trabajo. Y ya hay otros casos en los que sí podría ser, si hay una situación complicada, que el asunto es distinto. Por ejemplo, está lo que es el despido, que mucha gente a veces dice, afuera no lo despidieron, y fue que lo desahuciaron. Es un concepto cuando todo el mundo lo maneja, porque el despido es cuando te votan alegando que cometiste una falta o una imprudencia, o tuviste una negligencia, hiciste algún daño a la empresa, a la productividad de la empresa, y entonces te despiden. Y el empleador alega que tú cometiste una falta grave en el ejercicio de tus funciones y que no tiene que pagarte ninguna prestaciones ni compensaciones. Pero también está la dimisión. La dimisión sucede cuando el trabajador alega que el empleador lo ha inducido a error o lo ha expuesto a un químico que le puede hacer daño a su salud, o había alguien contagiado en la empresa y te pusieron a trabajar con esa persona bajo riesgo para tu salud. Entonces tú dimites. Haces lo que es la dimisión formal ante la Secretaría de Trabajo y hay que pagarte tu prestación o tu liquidación. Igual como si hubiera sido que la empresa te había despedido. Pero sí se demuestra que ciertamente pues te afectaron como trabajador. Entonces básicamente en este video lo voy a llegar a unos 10 minutos. No me va a dar tiempo a explicar tantas cosas, pero sí quise hacerlo a modo introductorio. Iba a hacerlo de 5 minutos, pero ya ustedes ven que en 5 minutos no fue suficiente. Lo que voy a hacer entonces es que más adelante voy a hacer otro ya con más detalles, más específicos sobre algunos elementos de lo que es el Código Laboral, el Derecho Laborado Americano. Aquí, de acuerdo a la ley, los trabajadores tienen el derecho a formalizarse y en lo que Estados Unidos se llaman unions, aquí se llaman sindicatos. Pero la realidad es que la práctica, trabajador que intentó crear un sindicato en una empresa, trabajador que está cancelado. Porque hay que juntar por lo menos 15 a 18 personas para formar un sindicato y como ustedes saben, en algún momento alguien de esas personas que se han convocado para formar parte de ese sindicato van a decírselo al empleador, porque mucha gente que vive con un miedo de perder el trabajo y de inmediato usted puede estar suspendido, cancelado, o más bien cancelado. Otra cosa que antes que concluya quiero decir es que el empleador tiene la potestad de hacer lo que es la suspensión temporal de contrato de trabajo. Si yo tengo una empresa que lo que produce textiles y yo se me acabó la materia prima de los textiles y no tengo para poner a trabajar, yo puedo suspender a los trabajadores temporalmente. Eso no me quita ningún derecho como trabajador, eso me mantiene la antigüedad en la empresa, o sea, no me afecta el tiempo de antigüedad en la empresa, pero el empleador no tiene la obligación de pagarme en esos días. También voy a hablar en el próximo video de las licencias, que hay muchas dudas siempre con las licencias, que si la tiene que pagar o no la empresa cuando yo estoy de licencia. Les vamos a explicar un poquito más de eso, porque también manejamos bastante los conceptos de seguridad social en la República Mexicana. Muchas gracias.